Fue 2021 el año más tenso para la institución hospitalaria. Con la alta incidencia de la COVID-19 que de manera sostenida afectó a Cienfuegos por varios meses, este colectivo tuvo que lidiar con múltiples desafíos. Aleccionador periodo que les entrenó en medio de una crisis sanitaria permeada la crudeza de un bloqueo que busque el colapso de esta asistencia. No obstante, los profesionales del Hospital Cienfueguero evidenciaron el valor y la consagración ante las exigencias de la compleja etapa. De igual manera, analizaron las deficiencias pendientes, como la falta de higiene e insumos hospitalarios. La primera secretaria del partido, Marídez Fernández López, y el miembro del secretariado del Comité Central, Jorge Luis Broche Lorenzo, reconocieron el desempeño de este colectivo durante el pasado año. En tanto, quedó oficialmente nombrado el doctor Pavel Noa Rodríguez como director del Hospital Doctor Gustavo Aldereguía Lima y la doctora Yagen Pomárez Pérez fue promovida al cargo de directora provincial de salud. Mayelin del Sol, Notisur.